Hoy estoy preparando mis maletas, hasta les puse candados, estoy listo para ir a un lugar no antes visitado. Al sitio al que voy a ir, muchos hablan, en emocionantes charlas, esos que han visitado, y yo he esperado para ir allí, en mi globo viajero. Llego en mi globo, bajo en un lugar solo, el sitio se siente tan frío, que los árboles por la nieve, tienen vestidos. Una fogata hago, pongo en ellas mis manos, me caliento un poco, y después, me pongo a escribir. Guardo mi libreta, miro al cielo, y veo pasar un cometa, va en dirección recta, y rápidamente desaparece de la faz de la tierra. La aurora, pasa por arriba de las montañas, la verdad, al verlo me hazaña. Aún no he visto a nadie, camino por las calles, cuando de repente, vi una mujer, sentada en un andén, me le acerqué y le hablé. Le dije, disculpe, soy viajero por estos lados, y estoy desorientado. Ella, una mujer hermosa, unos ojos cafés con contornos negros, un semblante perfecto, un modo de hablar, con excelente dialeto, esa educación que tiene para expresarse. Me guió en la isla, me llevó a un parque de colores, donde las rosas y las orquídeas estaban rodeándolo, hermoso, como esa palabra dicha al verlo. Pude ver algunas personas, pude ver sus chozas, sus vidas tan poco lujosas, solo amando y no deseando lo que no tienen. Se aman unos a otros, se ayudan como si fueran, manada de animales. Se quieren y no se quejan, mejora sus canciones, con bailes se entregan, entre ellos se respetan. Se quieren y se aceptan como son, allí no existe ladrón, que dañe la armonía. Sus lagos son perfectos, sus reflejos parecen espejos, como si estuvieran clonados. El agua es tan cristalina, tan pura, tan fina, allá huele amor, todo lo que se rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!